Muy buenas Gatetes, soy Gii y bienvenidos a Lara Croft A ver, Yona está muy mal herido y tan mal herido que creo que se va a morir Han dado la alarma, he hecho todos prisioneros Y... Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, ando la alarma, ¿sabes? Y... un minuto Tengo, tengo que matarlo Tengo que matarlo Tengo que matarlo Tengo que matarlo Ojalá me muevo un carajo, ¿qué tienes eso? ¡Dios mío! ¡Guau, cojado! ¡Mal! ¡Puto poco! ¡Gracias! Me han llegado ¡Los míos! ¡Necesito fuego con la commandura! ¡Moder! ¡Ay madre! ¡No quiero, mi kill! ¡No quiero, mi kill! Llego, suelga ¡Que paz! ¡Fuero! ¡A view! ¡A view! ¡Aquí! ¿Esto funciona mucho eso? ¡Ay, madre! ¡Qué bonita! ¡Dale, Laras! ¡Ay, madre! ¡Abrí el fuego! Vale, no me lo tengo, ¿vale? ¿Saldré? ¡Qué cosa! ¡La puta! ¡La puta! ¡Acaba de desaparecer! ¡Tiene que estar en el agua! ¡Abrir los ojos antes o después! ¡Estoy rodeada! ¡Tengo que tener cuidado! Esto... No sé... ¡Y tan rodeada, Larita! ¡No, sí, detenemos! ¿Qué te gusta de Larita? ¡Claro! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡He muerto! ¿Qué ha pasado? ¡¿Qué ha pasado?! ¡Acaba de desaparecer! ¡Tiene que estar en el agua! ¡Ah! Estoy rodeada. Nada, porque como soy así de subnorma, subnorma. ¿Me han visto o qué? ¿Perdona? Joder, ¿macho? Madre mía, ahí me rematan. ¿Qué ha pasado? Acaba de desaparecer. ¿Quién es tan? Tío, no, ya no. Estoy rodeada. Tengo que tener cuidado. Te cubro las espaldas. Espera. Deja que venga por ti. Este es el sitio. No, Dios. Este es el sitio. No, no, no. Chaval. Así no puedo ir. Estoy rodeada. Madre mía, no me un carajo. Joder, si es que no dura nada. ¿Qué pasa? Venga, búndete. Vamos. Estoy rodeada. Tengo que tener cuidado. Vale, ¿me han visto? Ahí está. Tengo un marco de 750. Llegarizados a tu coca. Fadirado. Llegarizados a tu maximum. No, Llegarizados a tu. Necesito. No. Tengo余 Nadal a tu каждый. Gracias, Llegarizados a tu. Venga. ���高i pasáctus. Remiado. Vale. Venga. Espera, deja que vengan a por ti. No, es que no duró nada. No sabía que estoy haciendo mal. ¿Qué ha pasado? Acaba de desaparecer. Tiene que estar en el agua. Estoy divorciada. Espera, deja que vengan a por ti. ¡Joder! No sé. No sé, no sé. No tengo ni idea. No sé, ¿qué sigue haciendo mal? Acaba de desaparecer. Estoy rodeada. Tengo que tener cuidado. Vamos a perderla. ¡Ya voy! No me diga. ¡No me diga! No. No. No, no me diga. No, no me diga. No, tía, no digas eso, joder. Nada, tío. No sé. Una putada, eh. 30.000. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que no sé, no sé lo que tengo que hacer. Tengo que quedarme bajo el agua o no tengo ni idea. Está complicado, eh. No debería ser complicado. No sé si me puedo cargar. Es que no me jodas. No, no tiene sentido. No, no tiene sentido. No, no tiene sentido. Laratro nunca estaba así. Nada. Laratro es que nunca ha sido así. Yo lo digo, ya. Joder, que me ven aquí en plan... No, no tiene sentido. No, no tiene sentido. No sé qué hacer, eh. Ya lo digo. Acaba de desaparecer. Quiere que cae en el agua. Está desbloqueada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como la cabecita y a mi estamos parados. Espera. Deja que vengan a por ti. Necesito que ir bajo el agua, mato a uno y luego a otro y así, metiendo. No, nadie me ve, o sea, nadie me llega. ¡La he encontrado! ¡Buah! No me dejan. No me dejan. No me dejan. Espera. Deja que vengan a por ti. Dale, me han metido. Pues llegate, te lo voy a dejar aquí y luego voy a hacer matarlos y cuando ya los tenga matados ya... Pues... ¡Vuelvo! ¿Vale? Venga. Hasta la próxima. ¡Adiós!